Fallece una leyenda del teatro en Rusia y único actor en activo a la edad de 100 años, según el libro Guinness de los Récords. Vladimir Sheldin ha fallecido en un hospital de Moscú donde fue ingresado el pasado sábado. Nacido en los tiempos de la Rusia de los zares, permaneció sobre las tablas hasta el mes pasado cuando cayó enfermo. A los 101 años de edad ha muerto con las botas puestas, dejando como legado innumerables papeles en el teatro y decenas de películas. Algunas de ellas clásicos del cine soviético como Tío Bania o Noche de Carnaval.